Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Al paso de los días, el desastre que dejaron las intensas lluvias es evidente. Cerca del puerto de Acapulco se encuentra el poblado Plan de los Amates. Ahí las cámaras de Grupo Imagen Multimedia captaron la difícil situación que viven miles y miles de sus pobladores. A 40 minutos del puerto de Acapulco se ubica el poblado Plan de los Amates, a donde Grupo Imagen Multimedia ha llegado, porque queremos grabar ese momento anhelado en que una mujer recibe una despensa para alimentar a su familia. A nuestra llegada ya habían al menos 50 de ellas, esperando desde las 10 de la mañana la ayuda. Se tenía contemplado que aquel camión cargado de vida llegaría a las 12. Sin embargo, a estas mujeres no se les había inundado su casa, no habían perdido su patrimonio y de alguna manera no necesitaban la ayuda. Y entonces, a solo dos minutos al fondo, llegamos al irónicamente llamado Callejón de la Laguna. Ahí, en ese callejón, 40 familias lo habían perdido todo. Conforme se avanzaba, la que seguía era peor que la otra casa y así. Hasta que una mujer llamó nuestra atención. Se llama Isidra y acaba de decirnos algo que nos partiría el corazón. No lo quiero tirar porque ¿a dónde vamos a dormir? ¿Han recibido ayuda, despensa? Pues la verdad, yo ahorita no he recibido ni una ayuda. ¿Quién querría dormir en un colchón con olor a humedad toda la vida? Si la cama es donde se descansa y donde se viven los sueños y se toque el cielo. ¿Quién querría seguir conservando todo aquello que nos sirve y que con el paso de los años, aquello a cualquier mujer la pone triste? La pregunta en mi cabeza era ¿a quién? Y estando ahí, la misma respuesta llegó porque cada una de estas mujeres estaban dispuestas a conservar todo lo que ya no sirve por el miedo de nunca más volverlo a tener. Evidentemente, en este tipo de tragedias siempre habrá unos más listos que abusan, pero lo que no saben es que la vida tarde o temprano se encarga de poner las cosas en su lugar. Así son los abusos de unos cuantos y así es la impotencia. ¿Qué es lo que han ido comprando para ir llevándosela día a día? El huevo y el jitomate está caro, a 10 pesos un jitomate. El huevo a 85, un jitomate es 10 pesos y el huevo a 85 el casillero y ahí la vamos llevando nosotros poco a poco. Si usted en este momento recibiera en una despensa un kilo de frijol, un kilo de arroz, un litro de aceite, ¿dónde lo cocina? Junto leña, en la leña lo cocinamos. Cuatro horas después las despensas no llegaban y ahí quedaban las mujeres, esperando como Penélope, informó Joaly Resenguis.